Estudio precisamente el Boulevard del Norte, a la altura de la parada más conocida como la Sahara, se ha registrado una quíntuple colisión. Un camión color blanco ha colisionado en unos vehículos que estaban estacionados en la parte derecha, como corresponde, y han salido o han resultado cuatro personas lesionadas. Una de las peatones que se encontraba en esta parada de buses fue arrollada por este camión, es la que iba más grave. No tenemos los nombres hasta el momento porque fueron asistidos por ambulancia del 911 en este sector. Estamos aquí pendientes donde también hay que destacar que el señor conductor del camión se quiso escapar de la escena y fue pues intervenido, fue detenido por ayudantes de buses y también personas que se encontraban en el lugar. Cuatro personas han resultado lesionadas, llevadas a un centro hospitalario de San Pedro Sula y que también pues aquí han quedado varios vehículos dañados. Son cuatro, cinco vehículos prácticamente los que han salido con daños materiales. Además uno de los vehículos pues impactó en una de las paredes de los negocios y también pues hay daños materiales. Esto es lo que podemos informar, estaremos desde otro punto porque se están registrando importantes allanamientos en el municipio de Choloma Cortés. Compañeros, con ustedes a Estudios.